Pilares de México Desde 2018 la economía vino a menos, en 2019 cayó 0.2%, 8.4% en la pandemia, el rebote tocó el 5% en 2021 y podría bajar a 3.1% este año, pero el próximo retroceder hasta 1.6% ante la posible recesión en Estados Unidos. Los riesgos de una recesión en Estados Unidos y en Europa están disminuyendo, aunque todavía se mantienen en un semáforo amarillo, vamos a ponerlo en esos términos, y en caso de que esto se materializara, sí nos afectaría. Esto rompe el pronóstico presidencial sobre crecer 4.5% y se presenta cuando los pilares de la economía se fortalecen. El sector primario se recuperó a pesar del aumento en los fertilizantes. La pandemia, la sequía en Sudamérica y la guerra aumentaron la demanda de consumo y el valor de los alimentos, pero el beneficio fue para grandes productores. Los programas actuales han provocado que en el sector rural veamos una pobreza, principalmente en este sector del autoconsumo, pero por otro lado el sector productivo está haciendo la tarea y hace que México sea el décimo productor a nivel mundial y el séptimo exportador. El sector secundario también continuó la recuperación, pero la construcción, considerado el termómetro de la economía, no. En 2019 el valor de la producción promedio mensual fue de 28 mil millones y estos años no ha superado los 24 mil millones. La minería crece, el número de trabajadores sigue aumentando y supera las 421 mil plazas. La manufactura también. Hoy cuenta con 4 millones 480 mil trabajadores. Las exportaciones suman 430 mil millones de dólares, 19.7% más que en 2021. El sector terciario también creció 4.9% en 2021 y 2.4% este 2022. Tenemos entonces el segundo año de recuperación por la relación comercial con Estados Unidos y el T-MEC, pero una recesión en el vecino del norte podría parar la recuperación. Y esa es la gran incertidumbre de 2023. Mega Noticias, Abel Martínez.